Puro Chile Y tu campo de flores montados, es la copia feliz del Edén Más esposa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro es de ador Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro es de ador Dulce patia recibe los monos, porque Chile sus alas curó Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión Nuestro nombre es valiente soldado, que ha vencido de Chile el sostén Nuestro pecho nos lleva a trabar, lo sabrán nuestros hijos también Sean ellos el grito de muerte, que la hacemos marchando a lidiar Que la hacemos marchando a lidiar, y sonando en la boca del fuerte Hagan siempre al piano temblar, y sonando en la boca del fuerte Hagan siempre al piano temblar, y sonando en la boca del fuerte Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Gracias por ver el video. 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 Gracias.